Él, el grande, el del nombre largo, sí, él, Pablo Diego, José Francisco de Pau, la Juan, Nepomuceno, Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz, Picasso. Aunque todos digan lo contrario, no es más que un toro, nada que ver con su supuesta afición, un toro que no quería ser banderillado por ningún caballero español. Él, embistía bravamente sobre sus alegados, pintores, escritores, escultores. Picasso era un toro, bravo, viril, pero educado. Su mirada era como lo de una criatura marina endiablada, capaz de destrozarte, dejándote de piedra con su arte. Picasso era como un toro. A sus mujeres, las embistía con su talento, las exprimía, las amaba y luego las expulsaba de su vida, hasta que no quedaban más lácticos en su alma. Entonces, necesitaría una cornada y las sacaba del ruido, porque Picasso era un toro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!